¿Cuánto regocijo se puede ver en la cara de quien espera? Con esmero y desesperación la época navideña y con gran esfuerzo se empeña a los suyos obsequiar Lo mejor, lo más moderno para dar felicidad ¿Pero para ti qué significa esta época especial? Desbordar de muchos regalos y decir esto es Navidad Dime si tú entiendes que un regalo es el que espero de ti Sé que estás muy afanado, solo un momento te voy a pedir Se ha perdido tradición, no me opongo a lo moderno Pero dime si no es cierto que a la mesa no te sientas A los viejos como enseñan, ya tú no quieres oír Lo que antes se vivió, no dejemos por favor Que por tu ocupación, el valor de tu tiempo se pierda Lo que antes se vivió, no dejemos por favor Que por tu ocupación, el valor de tu tiempo se pierda Tómate un descansito amigo Es que no tengo tiempo, es que estoy ocupado Que por tu ocupación, el valor de tu tiempo se pierda Afanes por aquí, afanes por allá Buscando mejorar y hallar felicidad La vida se te acaba y tienes que evitar El valor de tu tiempo se pierda No ves que tengo mucho trabajo Que por tu ocupación, el valor de tu tiempo se pierda Busca siempre el bienestar Seré primero y no fallar Date cuenta y no permitas El valor de tu tiempo se pierda Cansado, cansado, cansado Que por tu ocupación, el valor de tu tiempo se pierda El valor de tu tiempo se pierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!